¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Existen ideas capaces de trascender todas las fronteras del mundo. Por ejemplo, la que tuvo un diseñador industrial que creó un refugio con características tecnológicas innovadoras para ayudar a las personas que sufren catástrofes. Bueno, Nicolás, contanos qué es CEMAX. Bueno, CEMAX es un sistema de refugio de emergencia que lo que desarrolla es tratar de generar un espacio habitacional de manera rápida y urgente para aquellas poblaciones que quedaron de alguna manera afectadas bajo una catástrofe natural o algún conflicto bélico. ¿Qué es lo que se está utilizando ahora en una situación así y qué vendría a ser el cambio que vos proponés? Claro, bueno, hoy de hace años que lo que se utiliza para dar respuesta a esta situación son tiendas de campaña, carpas, que son difíciles de armar, que son difíciles de trasladar. Muchas veces cuando hacen el envío faltan piezas, una parte estructural no llegó en el envío. Las poblaciones a veces son poblaciones que tienen baja instrucción educativa y es difícil armarlas. Entonces, bueno, buscar esa posibilidad de que sea un producto simple, rápido, un elemento que esté autocontenido, que sea simple de armar, que no necesite esa herramienta, que pueda ser armado por cualquier persona y con cualquier instrucción técnica. Y también, por sobre todas las cosas, dignificar un poco esa situación elevándolos del piso. En los campamentos, bueno, en una zona de catástrofe muchas veces el piso está mojado, húmedo, la gente duerme sobre el barro o las tiendas de campaña están sobre el piso. También pensar que en ese momento catástrofe no dividir las familias, no generar espacios donde viva poca gente. Entonces, contener hasta 10 personas mínimo y también generar módulos sanitarios, núcleos, donde puedas también tener toda la parte de aseo y asepsia separado de las tiendas de campaña, que eso también es un inconveniente. Porque no solamente se cuentan las muertes que genera la propia catástrofe, sino la post-catástrofe, que es tremendo, lo que es epidemia, las enfermedades que hay, es algo muy tremendo. Nicolás, entonces, ¿qué serían? Dos estructuras que van unidas, pero que son diferentes. Sí, sí, es un sistema que comparte una misma estructura, digamos, base para su ensambleado en fábrica, pero que sí son diferentes. El espacio habitacional por un lado y por otro lado son los núcleos sanitarios, que también podés combinar los núcleos sanitarios entre retretes o duchas. Y está pensado como una caja para el traslado, que internamente se puedan introducir todos los elementos necesarios para dicha contingencia, ya sea comida, alimentos no perecederos, manta, ropa seca. Y ni bien entrás, bueno, tenés esos elementos, ¿no? Que después los podés desplegar, una mesa, con silla, comida. Y bueno, desplegando los laterales podés, de alguna manera, no sé, en minutos poder estar resguardado, ¿no? No estar en la intemperie. Los materiales que están pensados para soportar cualquier clima, ¿cómo se trabaja? Sí, bueno, está pensado para soportar distintas etapas climáticas. Tiene también la posibilidad de agregarle layer para poder soportar temperaturas extremas, ya sea altas o bajas. También está pensado para grandes lluvias, ya que no es una estructura pensada para soportar una catástrofe, pero sí para la pos, ¿no? Para hacer una malla, que es una vivienda temporal, es algo que beneficia muchísimo más a las personas que hoy están viviendo una carpa, ¿no? La estructura completamente abierta, ¿qué medidas tiene? Cuando está desplegado, tiene alrededor de 6 metros y medio, que eso genera un espacio habitacional de unos 14, 15 metros cuadrados. Pero cuando está plegado, que esto es, digamos, el diseño que lo que trata de hacer, ocupa más o menos 1.6 metros cúbicos, ¿no? Que es muy, muy compacto en el momento de traslado, lo necesariamente compacto como para, por ejemplo, en un camión trasladar hasta casi 18 productos de estos, que en un camión con acoplado podés casi evacuar a 200 personas. Entonces, bueno, este es el elemento, ¿no? Es decir, buscar un elemento que sea muy, muy, muy pequeño en el momento de trasladarlo, pero que cuando se utilice pueda ser un elemento bastante amplio. Dotar de energía y de agua potable a cada una de estas estructuras es un desafío en sí mismo. ¿Cómo se maneja el tema del agua, del agua potable, y cómo se maneja la electricidad o la energía? Sí, bueno, tiene la posibilidad de tener un panel solar que se instala y es autoabastecido en la manera numínica de noche. Después tiene, sí, un cableado eléctrico, perdón, interno, que permite también ser abastecido de electricidad externamente. Igual, dentro del sistema, en el habitáculo donde la gente puede dormir, viene dentro del kit de supervivencia elementos como para purificar agua, viene agua potable. Lo básico, un kit como para sobrevivir los primeros días, pero generalmente todo esto viene acompañado de una estructura de Naciones Unidas que ya está trabajando en esto hace muchos años y que cuando viajan, viajan generalmente con este sentido, ¿no? Tratando de abastecer los servicios básicos. ¿Viene alguna entrevista que hablabas de códigos QR, más que nada para la logística con otros países? Sí, nunca mejor para este programa. La idea de los códigos QR es una forma de codificar y un sistema de poder distribuir estos productos a nivel mundial y poner esto en distintos nodos que ya hay pensado, estamos trabajando con Naciones Unidas donde se marca un eje en el planeta, ¿no? Realmente en el Ecuador para poder abastecer a los países. Sin embargo, este producto podría ser estivado en distintos puntos estratégicos, tal vez en zonas de riesgo, como por ejemplo en las Filipinas, que es una zona reconocida de riesgos a nivel de riesgos climáticos. Bueno, ya tener abastecido, cosa de tener una catástrofe, poder rápidamente abastecerlo. Bueno, ¿qué generaría los códigos QR? Identificar a las familias, qué personas están. Para darle la mayor eficiencia posible a las estructuras que vos tenés. Eficiencia. Hoy hay una catástrofe, me meto en el sistema y veo, hay cinco módulos disponibles en Chile, 400 en Brasil. Bueno, tener una idea rápida de saber cuál es el stock que tengo disponible y llegado el caso de que hay familias perdidas o gente que está buscándose, saber, bueno, qué familias están en qué módulo y poder rápidamente ubicarlo, ¿no? Utilizar la tecnología en ese sentido. Uno, cuando escucha hablar de esto, la idea que se le viene a la cabeza es de un mundo en colaboración total, no solamente que sea un proyecto nacional. Eso creo que es lo que ayudó también a que las Naciones Unidas le prestara tanta atención, ¿no? Porque en el año 2000 se fijaron ocho objetivos, que son los objetivos del milenio, que entre esos objetivos, uno es generar una hermandad a nivel mundial, otro es tratar de disminuir las escalofriantes tasas de mortalidad infantil, mejorar la salud maternal. Bueno, todos estos puntos, que hay un par más, estarían muy, muy, muy favorecidos con este sistema, ¿no? Porque cuando uno sabe que tiene un sistema a nivel mundial que también estandariza, ¿no? Porque a veces, muchas veces, países se quejan que la ayuda de la ONU llega distinta a distintos países, ¿no? Porque a veces es por proveedores locales, se consigue unas carpas de peor calidad. Bueno, es decir, este es el producto que estandariza, que tal vez hoy la vivienda que está utilizando viene de Chile, de Brasil, de países hermanos, y este diálogo continuo entre países ayuda a esto, a una hermandad, a saber que ante una situación difícil estamos todos hermanados. ¿Cuáles son los pasos siguientes para este proyecto? Bueno, los pasos siguientes es ir de a poco, porque hace semanas atrás, estuvimos pocas semanas presentándolo en una reunión muy importante en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y generó, despertó un gran interés. Y bueno, ahora se armó un equipo de trabajo en el cual estamos siguiendo en reuniones cómo van a ser los pasos. Hay que hacer pruebas en campo, que son los pasos posteriores, hacer ingeniería de detalle en algunas partes, tratando de hacer las cosas paso a paso. Es un tema a resolver a nivel mundial, y lleva sus pasos políticos, sus procesos licitatorios. Pero bueno, es un producto que seguramente en pocos tiempos, pocos años, seguramente si Dios quiere, lo vamos a poder tener ya disponible para poder resguardar a esta gente en esta situación tan dolorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!